Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Zavalaga, mochilero y motoviajera peruana. Estás en el canal de YouTube de mi proyecto, En Ruta por el Perú. Y este es un video más para la lista de reproducción de tips y presupuestos para viajar por el Perú. Como este video ya tengo de otras regiones, como por ejemplo Chachapoyas, Cusco, Ica y Guaraz, si no me equivoco. Y ahora se viene el de Arequipa. Así que si planeas tu viaje próximamente a la ciudad de Arequipa, tienes que ver este video. Te voy a compartir mucha información como en qué temporada es buena para ir, dónde quedarte, cómo llegar, qué comer, qué lugares visitar, las fijas y los lugares alternativos. Porque en Arequipa hay un montón de cosas por hacer y por conocer realmente. Arequipa ha sido bendecida con muchas cosas. La región es realmente impresionante. Y algo que hay que aclarar en este punto, en este momento del video, es que la región Arequipa como tal tiene costa y sierra. De hecho, cuando vas a Arequipa por tierra, vas a pasar por la costa arequipeña, llegas hasta el primer punto o el primer desvío que sería Camaná. Entras a la parte del valle y luego la sierra. Y también tienes otra entrada que sería por Moyendo. Toda esta ruta yo la hice, entré por Camaná hasta Arequipa y luego fui a Tacna saliendo por Moyendo. Entonces, toda esta ruta y esta parte de la costa Arequipa la puedes ver en el canal de YouTube. En este canal hay muchos videos de Arequipa. Así que te invito a darle un ojé a esos lugares, suscribirte y visitarlos en algún momento. Pero en este video nos vamos a enfocar solamente en la parte andina. Es decir, a unas más o menos dos horas de la costa arequipeña. Y de hecho, entrando por Camaná, bueno, de hecho entrando por cualquiera de las zonas, y de hecho te das cuenta que estás en Arequipa, o que ya estás cerca de la ciudad de Arequipa, porque cuando vas entrando por carretera, claro, llega un punto en el que ya ves los volcanes desde lejos. Entonces, primero se ven puntitas y luego ya se ve como que, se ve el volcán. Principalmente se ve el Misti, que es el volcán más grande, pero cuando llegas a la ciudad te das cuenta de que en realidad hay como que tres volcanes, ¿no? Primero está Chachani, luego está el Misti y luego está el Pichu Pichu. Entonces, estos volcanes nos vas a ver desde que estás entrando. Por eso que ir por carretera para mí es la mejor opción, la mejor manera de ir a Arequipa. La ciudad de Arequipa se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar, así que las probabilidades de que te desobrochen en realidad no son muy altas. Sin embargo, los principales atractivos turísticos que están en la parte andina, sí se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo el Colca. Y de hecho, para llegar a este lugar, por ejemplo, vas a pasar por un abra de 4.900 metros sobre el nivel del mar, casi 5.000. Puedes parar o no, de hecho hay un mirador de volcanes, pero a lo que voy es que tienes que prepararte, ¿no? Tener en cuenta las recomendaciones que siempre te doy para el mal de altura, que son tomar tus medicamentos para la altura, ya sea sorochipil o activital, llevar pastillas para el dolor de cabeza, para las náuseas y para el malestar del estómago, tomar infusiones como mate de coca o muña, ir bien abrigado, y por último, no hacer tanta actividad física cuando estás en altura y no te has aclimatado. Ahora sí vamos al primer punto, que sería en qué temporada es ideal ir. Arequipa tiene un buen clima casi todo el año, pero como ya te dije, no está a tanta altura, por lo tanto no hace tanto frío tampoco en la época de invierno. Sin embargo, si quieres visitar los principales atractivos turísticos, como el Colca, están en la parte sierra, en la parte andina, en la parte de altura. Así que te recomendaría ir mejor en época seca. La época seca en la sierra es desde finales de abril hasta inicios de noviembre más o menos. Durante todos estos meses en el medio es que tú puedes gozar de estos lugares sin que te caiga lluvia de por medio y sin sufrir tantas bajas de temperatura. Y de hecho, un super dato que a mí me pareció muy curioso, la verdad, cuando estuve en Arequipa viviendo, es que me dijeron que los arequipeños de la ciudad de Arequipa, cuando es la época de lluvia, cuando es el invierno allá, que coincide con las vacaciones del colegio, coincide con las vacaciones de verano de clima, ellos se van a la costa, porque ya te dije que Arequipa tiene costa y sierra. Y la costa de Arequipa se encuentra a más o menos dos, tres horas de la ciudad. Entonces, algunos prefieren ir a las playas de Camaná, otros prefieren ir a las caletas de Moyendo y dicen que son lugares espectaculares en la época de verano. No lo sé, estuve por ahí, como te dije, hay videos sobre estos lugares, pero en época de invierno. Pero tengo planeado volver a la costa de Arequipa en algún momento de verano para conocer y ver las caletas en su máximo esplendor, porque de verdad que si tú vas en bus por tierra o haciendo ruta con tu auto propio o tu moto, te vas a dar cuenta que las pistas de la costa arequipeña son hermosas. Algo que me llamó la atención en la ciudad de Arequipa es que hay muchas campañas de concientización sobre la radiación, ¿no? Por todos lados te bombardean de información respecto a este tema y te dicen de que utilices bloqueador, lentes de sol, hay muchas campañas también para descartar cataratas y cosas así en los ojos, y usar sombrero o gorra. El segundo punto es cómo llegar a Arequipa, y de hecho aquí sí hay una gran diferencia entre el bus y el avión, en cuanto al precio me refiero. El ticket de avión te va a costar desde los 60 dólares y el pasaje en bus te va a costar desde los 80 soles. En bus son 18 horas de ruta y en avión es hora y media. La tercera forma de ir, que siempre la digo, es ir en ruta, ir haciendo ruta. Es mi parte favorita, es lo que yo siempre hago, nunca voy de frente a un lugar. Y para ir a Arequipa los puntos en los que puedes parar son Lima, Paracas, Huacachina, Nazca, Camaná. Podrías parar en Ocoña o Camaná, que son dos lugares que están súper cercas ya dentro de la región de Arequipa, y luego entrar a la región de Arequipa. Obviamente durante el trayecto vas a encontrar más pueblitos, más... No sé si llamarle pueblitos, pero son como que ciudades pequeñas y donde hay puertos artesanales. En casi toda la costa arequipeña, o sea, pasando Nazca, encuentras muchos puertos artesanales y como que pueblitos donde viven muchos pescadores artesanales. Entonces, no son tan grandes, por eso que no te digo que tienes que parar ahí necesariamente, pero parar en Ocoña, por ejemplo, que también tiene un puerto artesanal, tiene un río también muy bonito y es como que un vallecito donde está en el Camarón. Yo creo que vale la pena parar ahí. Y en Camaná, que bueno, Camaná sí es una ciudad más grande y de hecho es donde está el desvío para entrar a Arequipa. Ahora, el transporte dentro de la ciudad de Arequipa es súper organizado. Creo que es el más organizado que he visto en todo el Perú. Por un sol te llevan a todos los lugares que están alrededor del centro histórico, te mueven por el centro histórico y, por ejemplo, al Mirador y Anahuara también te llevan por un sol, pero hay lugares más alejados porque de hecho la ciudad de Arequipa es una ciudad muy, muy, muy grande y te cuesta dos soles, hasta tres soles máximo. Las principales plazas de otros distritos, como por ejemplo la plaza de Characato, te cuesta creo que tres soles el pasaje. Para irte al aeropuerto y regresar al aeropuerto, el taxi te debería estar cobrando 10 soles desde el centro histórico. Tercer punto, ¿en dónde quedarte? Voy a dividirlo en tres secciones. La primera sería hostels. Hay un montón de hostels para backpackers ahí, desde precios muy económicos hasta otros que no son tan económicos, pero siguen siendo hostels para backpackers. Están dentro de este concepto. Está, por ejemplo, Il Riposo, que es el hoste creo que más económico de Arequipa. De hecho yo me quedé ahí una noche. Es un lugar súper lindo. Está ubicado en la plaza San Lázaro, si mal no recuerdo. Y el lugar donde está ubicado es hermoso. Dentro el lugar también es súper lindo, es bien acogedor, pero las habitaciones son como que un poco incómodas, porque son muy chiquitas y las camas son incómodas. Y los servicios también son incómodos, o sea, el baño. Entonces, bueno, si es una noche, como fue mi caso, no tenía problema de aguantarme eso. Total eran 15 soles la noche. Luego tienes otros alojamientos que son un poquitito más costosos, pero van como que de 20 a 25 soles la noche. Tampoco es tanto la diferencia. Y está, por ejemplo, Arequipay. Está Huayca. Está la posada del Misti, que es donde yo me quedé haciendo voluntariado por dos meses. También es súper económico. Estos lugares van desde los 15 el más económico hasta los 30 soles el más costoso. Luego también está Celina, que entra dentro de la categoría de hostels, pero está 20 dólares la noche en habitación compartida, lo que excede el presupuesto de un mochilero peruano. Así que, bueno, no sé, depende de ti. Luego también hay hostales. Dentro del centro histórico, si caminas por alrededor, vas a encontrar, bueno, no tan cerca a la plaza, como que a unas dos, tres cuadras, un poquitito más alejado, vas a encontrar un montón de hostales. De hecho, los hostales son súper económicos, como 30 soles la noche en una habitación, pero no es como un hostel en donde conoces gente, en donde tienes áreas comunes y tal. ¿No? Esos son hostales, hostales. O sea, con un cuarto nada más, cuarto y baño, ¿no? Y si vas a estar fuera del lugar, pues no hay ningún problema en quedarte en un hostel total, es económico. Vas a encontrar de estos un montón. Luego también hay hoteles. Y dentro de los hoteles tienes dos, los promedios, que van desde los 50 dólares la noche, algunos te incluyen desayuno, y de estos hay un montón cerca a la plaza. Y los segundos son los hoteles un poquito más costosos, que siempre te menciono cuáles son, tipo Casa Andina, hay un BTH, el BTH de Arequipa me parecía muy bonito. Luego también tienes Costa del Sol, y los precios de estos hoteles van desde los 80 dólares en adelante. Todos estos alojamientos que te he mencionado están muy cerca al centro, están dentro del centro histórico. Por lo tanto, no tienen cochera. Así que, si eres motoviajero, porque en realidad la mayoría de estos videos son motoviajeros, y vas a ir a la ciudad de Arequipa, yo te recomiendo que vayas a un hotel que se llama Hotel Paradise, en la calle Sepúlveda, que es donde se quedó un amigo motoviajero, y donde dejabas su moto porque tienen estacionamiento. La noche le costó 30 soles, y estaba muy cómodo el lugar. Estaba a 10 minutos del centro histórico, pero puedes ir caminando, puedes ir en moto, puedes ir en transporte público, que también te deja ahí. Entonces, yo creo que es una muy buena recomendación. De hecho, Arequipa, como ciudad, es muy grande. Y como estos alojamientos, o estos hoteles con cochera, vas a encontrar, pero fuera del centro histórico. Un poco más alejado. Y esta es una de las opciones que yo te dejo. Estos alojamientos, otra vez, están ubicados en la ciudad de Arequipa. Pero, si tienes planeado ir al Colca, te recomiendo muchísimo que por lo menos te quedes una o dos noches en alguno de esos pueblitos. El pueblo más grande y donde se centra todo el turismo en el Valle del Colca es Chivay. Y ahí vas a encontrar un montón de alojamientos. Desde, bueno, no tan económicos y muy costosos. Ahí no hay muy económicos. De hecho, como es un pueblito pequeño, hay muy pocos alojamientos. Tampoco tanto, no te preocupes. Ya me quedé en uno que me costó, en una habitación triple, costó 100 soles y las habitaciones matrimoniales y dobles estaban 70 soles. Entonces, realmente no es tanto el precio. Para una o dos noches yo creo que es válido. Aparte, amanecer en Chivay es lo mejor. Así que tienes que hacerlo. Vale la pena pagar eso para quedarte ahí. Y es un pueblito pequeño, así que puedes dejar tu moto o auto en cualquier lugar, no pasa nada. Créeme. Pero, si quieres vivir una experiencia un poquito más fancy, un poquito más experiencia de lujo, como me gusta llamarlo a mí, puedes quedarte en el Arangua que está en el Valle del Colca. Está cerca de Chivay. Y es literal un pueblito ese hotel. O sea, han hecho una experiencia increíble. La noche creo que está a 150 dólares, pero vale la pena. O sea, si de por sí despertarte en el pueblo de Chivay es alucinante, imagínate despertarte en ese lugar. O sea, tienes que ver las fotos, tienes que ver ese lugar, de verdad. Vale la pena. Cuarto punto, ¿qué comer? Uy, aquí hay por hablar harto, pero no, nos vamos a enfocar en pocas cosas, en cosas puntuales. Es básico que vayas al Mercado San Camilo, que está a dos cuadras de la plaza. No, tres cuadras de la plaza, es un poquito alejado. Vivir tu experiencia dentro del Mercado Modelo de toda ciudad es algo que tienes que hacer siempre. Luego, tienes que ir a una picantería arequipeña, que son los lugares en donde se centra básicamente toda la tradición de la comida arequipeña. Dicen que en Arequipa se encuentra la mejor comida del Perú. No comparto ese punto de vista, como ya te mencioné. Bueno, no sé si la mejor comida, o sea, de hecho sí hay cosas muy ricas, ¿ya? Pero la mejor sazón como tal para mí está en Cusco. La cosa que la comida arequipeña en su mayoría es como que tiene mucho picor y mucho condimento y eso no es de mi agrado particular. Pero sí, hay cosas muy deliciosas que no deberían de comerse todos los días. Claro, está, porque es poco saludable. Ay, aunque sí, ahora que me pongo a pensar, hay dos cosas que me encantan de Arequipa. O sea, que son de Arequipa y que sí, son riquísimas. Entonces, es como que guau. Ahora sí, lo que todo el mundo te recomienda comer en Arequipa es, básico, el rocoto relleno, la copa arequipeña, cuy chactado, chupe de camarones, por supuesto, pero yo te recomiendo tomar ese chupe de camarones en la costa, en Ocoña, por ejemplo. Ahí es donde se sacan, entonces ahí deberías de... o en Majes. Entonces de ahí deberías de probar el chupe de camarones en Arequipa. Luego también está el pastel de tallarín, el solterito arequipeño, pero lo que no puede faltar y son mis recomendaciones de cosas que tienes que probar en Arequipa, que es como que si tú vivieras ahí, Primero voy a hacer un lugar donde venden anticuchos. Ah, bueno, que si eres extranjero y no has probado anticuchos antes, pues puedes probarlo en Arequipa también, es muy rico. Prueba anticuchos, pero prueba las caparinas. Uf, caparinas. Son como tripitas, pero aderezadas. Y la verdad es que me gustaron mucho. A mí me llevó mi amigo Fernando a comer caparinas allá y al comienzo fue como que qué raro, no, que sea esto. Pero me encantaron. Así que te las recomiendo fijo. Otra cosa que tienes que probar en Arequipa, por supuesto, es el queso helado. Es mi postre favorito después del pay de limón. La verdad es que sí, Arequipa tiene muchas cosas muy buenas. Sí, 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 creo que sí. Bueno, el queso helado es el postre más delicioso del Perú. Para mí. Otra cosa que es muy típica de Arequipa es el adobo arequipeño. Pero el adobo arequipeño allá se come con pan porque se come de desayuno. Ahí tengo una anécdota muy graciosa con el adobo porque nos invitaron a una adobada y yo pensaba que era como a mediodía para el almuerzo. O sea, en vez de hacer tipo frijoladas o polladas, ahí hacen adobadas. Yo pensé que era para el almuerzo. Entonces dije, bueno, vamos a comer adobo con arroz porque usualmente los platos aquí en el Perú los comemos con arroz, ¿no? Lo quiso con arroz. Pero no, resulta que en la mañana, como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que los arequipeños comen el adobo en un plato como de sopa con bastante juguito y la carne, ¿no? Y la acompañan con pan. Entonces, el adobo arequipeño me encantó. O sea, me fascinó, me encantó, pero yo prefiero comerlo con arroz antes que con pan. Porque no me gusta mucho el pan, pero... Y aparte tanto juguito, imagínate, mezclarlo con arrocito, uff. Entonces, ese es el levantamuerto de los arequipeños, el adobo con pan 3 puntas. También es buenazo. Otro postre de arequipa que también encuentras más o menos que en todos lados es el api. El api es como una mazamorra, es curioso. Y lo comen con empanadas por alguna razón. Empanadas o salteñas. Las salteñas son como empanaditas. Otra cosa que tienes que probar son los buñuelos. Pero te recomiendo probar los buñuelos en la plaza de Chihuahua. Cada placita de los distritos que están cerca tiene como que lo suyo. Por ejemplo, el queso helado me gustaba comerlo en la plaza de Characato. Porque es un lugar hermoso y también venden un montón de queso helado. Hay picanterías también ahí en la plaza de Characato. Entonces, los días domingos se viste bien bonito ese lugar. Los buñuelos, como te comentaba, probarlos en Chihuahua. Otra cosa que es riquísima y también es la riquipeña. Es la salsa de patita o salsa de cabeza. Y es que ¡Uy! Esto es muy rico. O sea, no es como el ceviche, pero es más o menos la misma idea. Con cebollita, en tiritas. Y tiene ese jugo de limón que le da, no sé, es algo riquísimo. Y lo puedes probar como entrada o lo puedes comer con pan. De hecho, yo probé la salsa de cabeza en un pan con mayonesa. Era como una cutifarra. ¡Ay! No sé cómo explicar todo lo que es, pero pruébalo. Por favor, te ruego que puedes la salsa de cabeza y la salsa de patita porque de verdad son riquísimas. Luego, también tienes el alfajor arequipeño que es distinto al alfajor que se come en todo el peruano. Lo que nosotros llamamos alfajor no es alfajor. Para ellos, el alfajor es otra cosa y también es rico probarlo. Es un postre más que tiene. Luego, también tienes que probar la cola escocesa que es la gaseosa que se produce en Arequipa. Pero tienes que tomar la helada porque si no la tomas helada, sabe la verdad a jarabe de fresa y no es tan agradable. Si es helada, pues es más pasable. Por último, tienes que probar el colca sour en Chivay. Y si es en los baños termales, mejor. Ahora sigamos al último punto que es qué lugares visitar. Y antes de ir a ese tema, te voy a dar una recomendación que te va a servir para cualquier lugar del Perú. En todas las plazas principales de las ciudades del Perú vas a encontrar una oficina de PROM Perú y de Iperú. En estas oficinas tú puedes recoger toda la información sobre la ciudad y la región respecto al turismo. Costos, cómo llegar, la gente que trabaja ahí la verdad es que es muy amable. En todos los Iperú a los que yo he ido, la gente es muy amable y muy dispuesta a ayudarte y a facilitar tu viaje. Entonces, te recomiendo muchísimo ir a estos lugares. En Arequipa, bueno, Arequipa no es la excepción, también tiene su oficina de Iperú, está ubicada en la Plaza de Armas y aprovecho en decirte que el primer lugar que deberías de visitar, o bueno, el primer lugar sería Iperú. El segundo lugar que deberías de visitar en Arequipa es el Museo del Portal Municipal. Está justo al costado de las oficinas de turismo de Arequipa, la entrada es gratuita y te... está en el segundo nivel y tienes... o sea, y es un museo súper completo, o sea, no es un museo como que histórico de culturas pre-incas o cultura inca, no, no, no. va más a la... a cómo se formó la ciudad de Arequipa, los principales atractivos turísticos de la región también te menciona, te habla mucho del Siyar porque te habla justamente de la formación de la ciudad, entonces, puedes ver fotos de cómo era Arequipa antes. Este canal que estás viendo ahorita, hay muchos videos de Arequipa porque en Arequipa conocí un montón, como era la primera vez que llegaba a este lugar, me dediqué a buscar sí o sí los lugares que son turísticos y los lugares que son poco turísticos, entonces, hay cantidad de lugares para visitar en Arequipa y videos para ver del lugar para que tú vayas. La mayoría los hice por mi cuenta, bueno, yo todos los hice por mi cuenta porque en realidad puedes hacer todos estos lugares por tu cuenta, pero, si no cuentas con una movilidad particular, yo tenía la moto, pues, entonces, sí se te facilitaría contratar un tour que tampoco son muy costosos. Ahora sí, las fijas en Arequipa yo creo que son cuatro, lugares. Primero, tienes la ruta del Sillar y Culebrías que es un lugar que se ha hecho famoso hace poco porque es un lugar súper instagrameable y de por sí es muy bonito porque aprendes de la formación de la cantera, de cómo se extrae el Sillar y de cómo se construyó la ciudad de Arequipa al comienzo, entonces, es muy bonito este lugar. La ruta del Sillar y Culebrías. El tour te puede costar unos 35 soles, 40 soles aproximadamente, vale la pena, lo haces en mediodía. Lo segundo es la reserva de Salina y Aguada Blanca pero te recomiendo ir en la temporada donde ves los espejos de sal que es tipo el salar de Uyuni literal y lo tenemos ahí nomás. Lo mejor también y lo que más me gusta de este lugar es que se ve mucha fauna silvestre, fauna del lugar, de la región. Entonces, para mí es mágico, está casi que a la espalda de los volcanes que vas a ver siempre en la ciudad de Arequipa. La tercera fija que ya es en la región, ya no es dentro de la provincia de Arequipa como tal, sino está en otra provincia dentro de la región de Arequipa, es el Valle del Colca. Al visitar los pueblitos que están en el Valle del Colca, uno de ellos es Chivay, que ya te lo comenté, es ir al Mirador de la Cruz del Cóndor que es donde todos los tours se llevan en la mañanita porque es cuando el cóndor sale de su nido y se va a la costa a traer comida para su familia y tal. Entonces, como salen en la mañana, en la mañana vas a ver un montón de cóndores, pero también vas a ver mucha gente ahí, mucha. Así que, yo fui a las 11, 12 creo, en mediodía y vi cóndores, vi unos, no sé, vi más de 5 cóndores. También volaron casi que cerca y no había nadie en el lugar. Entonces, si vas por tu cuenta, yo te recomiendo, si vas por tu cuenta y puedes ir en dos horarios o permanecer toda la mañana ahí para ver cóndores, pues genial, pero ya te digo que el tour te va a llevar en la mañana y pues va a haber también un montón de gente. La cuarta fija es hacer un city tour, o sea, conocer los principales lugares dentro del centro histórico y estos son, toma nota por favor. Primero, la Plaza de Armas, lugar bellísimo, la verdad, a mí me encanta y me encanta básicamente porque tiene el segundo lugar que es la catedral. Puedes visitar también el museo de la catedral que está bueno, pero es que la catedral tiene algo que es, no sé, o sea, tú la ves y dices, wow, para mí es la catedral más bonita que he visto hasta ahora en el Perú. No sé si es por el color o la infraestructura, no lo sé, pero de día y de noche la catedral es hermosa. luego también están todas las iglesias que vas a encontrar alrededor del centro histórico y cada una es particular en su arquitectura así que vale la pena visitar y verlas, la verdad es que son muy muy bonitas. El cuarto es el museo del portal municipal que te acabo de comentar que está en la Plaza de Armas pero hay muchos museos más, de hecho Arequipas también está lleno de museos porque ya te dije que es una ciudad bien grande y hay otros museos como por ejemplo en de la UNSA que te muestra ya más historia pre-inca e inca de la región pero no tanto de la ciudad Arequipa, ojo, entonces te hablo un poco más de la región del sur en general, perdón, de la parte del sur del país en general, de esas culturas que estuvieron en el sur. Entonces, si te gusta ese tipo de historia pues vale la pena ir a este museo que es todo muy bonito. Luego también ahí está el museo de arte contemporáneo, es el museo de Mario Vargas Llosa, o sea, hay un montón de museos para todos los gustos. El quinto es el monasterio de Santa Catalina, un lugar súper instagramable también, es una ciudad dentro de una ciudad. Luego está el barrio San Lázaro en donde, bueno, primero que las callecitas son mágicas, o sea, es un barrio muy muy bonito, chiquitito, son unas cuantas cuadras nomás. Ahí es donde está el hostel Il Riposo que te comentaba al comienzo y dicen que en esa placita, de hecho en esa plaza también hay bares, hay una pizzería, o sea, hay como que lugares para ir a comer, a tomar café, a tomar licor y tal, pero dicen que en esa placita es donde se fundó Arequipa, la ciudad. Entonces, es un lugar muy bonito que tienes que visitar. Está muy cerca del centro histórico, puedes ir caminando. Y el último punto del City Tour sería el mirador Yanaguara, estos arcos que se sienten muy conocidos en Arequipa y es el uno de los buenos lugares para ver el Volcán Misty, es un buen mirador del Volcán Misty, la verdad. Y los lugares alternativos, ahora, si ya conociste todos estos y quieres ver otros lugares en la región Arequipa, porque la región Arequipa es inmensa, están, por ejemplo, el lugar al que yo no fui, me hubiese encantado ir, el Cañón de Cotahuasi. El Cañón de Cotahuasi es incluso más profundo, creo que es el tercer Cañón más profundo del mundo y es aún más profundo que el Colca. Luego también tienes la Catarata Pillones, tengo un video sobre este lugar. Luego, como ya te dije, Arequipa tiene muchísimas aguas termales porque justamente está en una zona de cadena volcánicas y las más cercanas al centro o a la ciudad de Arequipa están en el pueblo tradicional de Yura, que está como a una hora saliendo de la ciudad, o sea, está súper cerca. Incluso hay transporte público que te lleva para allá y ahí hay un montón de baños termales. Tengo un video sobre este lugar también en el canal de YouTube, igual te voy a dejar en la caja de descripción los videos de todos los lugares que yo he visitado. Luego, también puedes hacer deportes de aventura como rafting en el río Quilca, si no me equivoco, y canotaje en el río Chili, son alternativas que te ofrecen también en todas las agencias de tours. Luego, también tienes el Valle de Majes y ahí están los petroglifos de Toro Muerto. Estos petroglifos son muy conocidos por la gente que le gusta el turismo de aventura como que con historia y tal. Luego, también puedes alquilar bicicletas, alquilar una moto y visitar la Campiña de Arequipa, que es muy hermosa. Luego, también puedes hacer la Ruta del Lonco, que es una ruta alternativa de los pueblitos mágicos que están cerca a la ciudad de Arequipa. Yo visité Polovaya, si no me equivoco, creo que Characato también está dentro de esa Ruta del Lonco. Poxi también está ahí adentro. Entonces, hay muchas cosas hermosas para visitar. De hecho, en Polovaya hay una represa que es de donde se ve muy, muy bonito el Pichu Pichu. Sí, el Pichu Pichu es el que se ve desde ahí. Es brutal. Tengo un video exclusivo de Polovaya y lo que puedo hacer en Polovaya. Estos son lugares que frecuentan la gente local. ¿No? Sí, básicamente eso. Las placitas, los pueblitos mágicos son frecuentados por la gente de los arequipeños que el fin de semana quieren irse como que el limeño se va a Chusica. Bueno, ellos se van a estos pueblitos que son alejados de la ciudad, que tienen sus cosas para hacer y para ver y para pasar el día y disfrutarlo y cosas muy hermosas. La verdad, allá yo quisiera tener una represa como la represa de Usoña acá nomás. Ahora, si te gusta hacer trekking, te gusta mucho el turismo de aventura, hay cosas que puedes hacer en la ciudad que es escalar cualquiera de los volcanes. Obviamente, eso no puedes hacerlo solo, tienes que hacerlo con un guía porque no hay un sendero, no hay un camino marcado. No son cosas que se suelen hacer, créeme, los turistas que van del equipo no suelen hacer esto, pero sí he visto gente que lo hace. He conocido turistas que lo hacen. Entonces, puedes escalar el Chachani, el Misti o el Pichu Pichu, creo que el Misti hace cierta altura, pero el Chachani se puede llegar casi que a la punta. Entonces, averigualo, en las agencias de turismo también te venden esa experiencia. Y obviamente, también puedes hacer el trekking del Cañón del Colca, te llevan a diferentes puntos, también hacen pernocte acampando, entonces está muy bueno. Y el Cañón de Cotahuasic, obviamente. Y eso es todo por el video de hoy. Con este video ya tienes toda la información básica para visitar la ciudad de Arequipa y los principales atractivos turísticos de la región. Te comento que tengo unas guías de viaje de los principales lugares en donde he vivido buen tiempo, que me han permitido recaudar mucha información para hacer una guía, un manual de viaje, que son de la región Ica, de la región Cusco, de Chachapoyas y los principales atractivos turísticos de Amazonas, de Huaraz. Ahora tengo el de Arequipa. En esta guía te doy indicaciones para que hagas tu viaje bueno, bonito y barato y además te propongo un itinerario inteligente, creo que es lo más valioso realmente, porque la gente sabe qué lugar es visitar pero no sabe cómo programarse para hacerlo. Entonces, eso es lo que vas a encontrar en esta guía. Si la quieres, escríbeme al Instagram así como clavia.zabalaga o a la página, a la fanpage del proyecto que se llama En Ruta por el Perú. Así lo encuentras en Facebook o déjame un comentario aquí abajito y ya te la paso. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte así me ayudas muchísimo a seguir con este proyecto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!